Muy buenas, estás en Gavitutos. Vas a ver en este vídeo cómo funciona el nuevo sistema de Renfecito, que es diferente a los puntos de Renfe que habían antes. Y te voy a explicar cuál es la actualización que debes tener en cuenta, porque según algunas personas ha cambiado a peor en cuanto a condiciones, según otras a mejor. Bueno, vamos a verlo. Recuerda que con el programa Más Renfe puedes sumar Renfecitos por cada viaje que hagas y por lo tanto ir obteniendo puntos que luego podrás canjear por cashback. Cada 10 Renfecitos equivalen a 1 euro. En este vídeo nos vamos a centrar en la parte de devoluciones por retraso de envío y qué cambios han hecho. En otro vídeo del canal quizás hablaremos de todas las formas de obtener Renfecitos, aparte de la devolución que hacen cuando hay un retraso. A partir del 1 de julio, por retraso igual o superior a 60 minutos, se devolverá el 50% del billete y si la demora supera los 90 minutos, es decir, una hora y media, se devolvería el 100% del importe del billete. Esto realmente es más tiempo que el que antes pedían, ¿vale? Por lo tanto no es tan favorable como antes. Igualmente seguimos teniendo estas dos opciones. Como ves, hay algo interesante y es que en caso de pedir reembolso, si lo haces con el sistema de Renfecitos y lo pides en Renfecitos, vas a obtener un reembolso equivalente al 200% en puntos del importe a indemnizar, ¿vale? Por lo tanto sería como que en vez de... Si el billete ha costado 50 euros, en vez de 50 euros te dan 100, pero en Renfecitos para que los puedas canjear en Renfe. No te lo dan como tal en el pago que tú has pagado, no te lo dan en euros. También tienes la opción de que la devolución sea en formato vale o cupón de descuento de uso único para otro billete de tren. En este caso tendrás un reembolso equivalente al 150% de los euros del importe a indemnizar, ¿vale? Si era 50 te van a devolver 75. Finalmente, si solicitas la indemnización en efectivo o en tarjeta, recibirás un 50% si el retraso es de 60 minutos y 11% si es de 90 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estas dos opciones anteriores, en Vale o en Renfecitos, el 200 y el 150 es a partir de una hora de retraso. La parte buena es que Renfecitos ya no solo aplica a Aave, como antes aplicaba el tema de la Renfe, sino que también aplica a Ablo, Alvia, Euromet y Enter City, que son plataformas afiliadas al tema de Renfecitos. La parte buena de eso es que, por ejemplo, si has tenido un problema con un viaje de Ablo, en principio lo vas a poder canjear también por un viaje de Aave y viceversa, etc. Es importante también que tengas en cuenta que la solicitud de este tipo de devolución tiene que ser a partir de las 24 horas después de la fecha y hora de salida prevista del tren con un máximo de 3 meses para poder solicitarlo. Es bastante el tiempo que tienes, digamos, para poder solicitarlo, pero ese tiempo empieza a contar 24 horas después de cuando tenía que haber salido el tren. Para hacer una reclamación en Renfe puedes buscar en Google Renfe Reclamaciones y tienes ahí el formulario, tienes también el teléfono de contacto que te pueden asesorar. Igualmente tienes un vídeo en la descripción o si no lo puedes buscar en mi canal donde te explico exactamente cómo hacer una reclamación. Por otro lado, lo que son los Renfecitos, cuando te logueas en la página de Renfe y pulsas en tu nombre, Gabriel, te van a aparecer aquí el botón, mis Renfecitos, y aquí vas a tener, bueno, en mi caso tengo 220. Si antes tenías puntos de más Renfe, se habrán convertido automáticamente en lo equivalente en Renfecitos, así que no te preocupes porque no se te habrá desaparecido. Sí que tienes que tener en cuenta que los Renfecitos que acumules hoy van a caducarse si no los has usado al cabo de 3 años, vale bastante tiempo, pero van caducando al paso de los años. Y para poder usar los Renfecitos es bastante curioso porque básicamente, por ejemplo, tú haces cualquier tipo de búsqueda, vale, de cualquier tipo de viaje que quieres hacer. Voy ahora a configurar un viaje súper rápido para mostrártelo. Pues bueno, en la parte final, como ves, tendrás la parte de Renfecitos, que serían los antiguos puntos de Renfe, la parte de pago. Entonces, si quieres pagar, vas a tener como tal que pagar, digamos, los Renfecitos en tu tarjeta de más Renfe. ¿Qué pasa? Que si tus Renfecitos no dan para pagar este viaje, no podrás usar los Renfecitos. Es decir, hasta donde está mi información, los Renfecitos solo son usables cuando la compra total del viaje lo puedes hacer con Renfecitos. En este caso, yo tenía 220 y la compra, obviamente, no me da porque son 2275 Renfecitos. Renfecitos, pero en caso de que te diera, pues podrías directamente pagar esa compra de ida y vuelta, en este caso, pues con Renfecitos. Era un sistema un tanto raro, pero bueno, es así como funciona. Espero que más o menos hayas entendido la actualización, el uso y demás. Y así se agradece un like. Igualmente, en su página tienes más información. Si necesitas algún link, me lo dices en comentarios. Tienes más vídeos ahora mismo por pantalla que te pueden interesar y también por el canal y en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.